a ver para los que han pedido el panel de la sura cash ingresas con tu correo y tu password eso tiene que estar guardado bien guardado porque vas a ingresar con esos datos a través de la url radios online punto one luego te va a pedir tu correo y tu password o contraseña en base de eso usted va a ingresar y va a encontrar así limpio esto no está activado nada la radio entonces nosotros debemos configurar qué vamos a hacer lo primero siempre debemos generar una lista lista de producción editar o si nos lo eliminas y creas de nuevo se de nuevo empiezas de cero añadir lista de producción aquí voy a colocar música adoraciones ya que vaya aleatorio voy a añadir y inglés o separadores de radio listo esto me va a ir una vez por hora después número de cáncer después de tres canciones que lo que ingrese un separador luego me va a ir unas citas citas bíblicas esto me va a arrancar que sea una vez por minuto no una vez por hora tampoco creo que sea número de minutos a reproducir en esta lista de reproducción se reproducirá por por cada minuto que se especifique en este caso lo voy a colocar 20 cada 20 minutos que sea aleatorio así podemos nosotros armar ahora una vez que nosotros hemos hecho la lista usted puede hacer varias listas vamos a ir a los medios archivos de música y voy a crear una carpeta con el nombre de las listas música adoración crear directorio otra carpeta separadores de radio crear directorio otra carpeta citas bíblicas esas tres esas tres lo primero que voy a insertar es en la carpetita música de adoración vamos a abrirlo vamos a seleccionar y vamos a insertar la música algunas que va a estar bien esas tres voy a subir por mientras para enseñarles la subida depende de la velocidad de su internet pero estamos con el disco ya cc de estamos ya con un disco moderno en la cual hace que la música que los audios puedan subir de manera rápida estamos con un disco con un disco cc estamos en lo moderno que vamos a hacer nuevamente aquí a su archivo de música donde dice adoración voy a esperarlo porque en esa carpeta es lo que había insertado las unidades de audio vamos a ir a la lista de producción y vamos a dar música adoración ya está entonces tiene que marcar en la lista de reproducción aquí este metadato música adoración una vez que tenemos esto vamos a ir un clic donde dice perfil vamos a habilitar los stream djs para que para que nosotros podamos emitir desde nuestra computadora ya está vamos a dar emisión 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 y ya está saliendo tu música pero antes a ver vamos a probar si ya está saliendo verdad pero antes de esto quiero manifestarles que en las carpetitas que hayamos creado en los medios los audios usted tiene que añadirlo los audios en citas por ejemplo tiene que ser el mismo procedimiento y tiene que vincularlo tiene que vincularlo como hace rato yo lo había vinculado aquí donde está que esta música lo había vinculado con el con la lista si no quiere vincular con si se equivoca lo coloca desligar si no lo desaspea y lo huele eso ya es al criterio de ustedes entonces esa es la manera de subir de manera rápida de armar tus bloques sencillo chau se cuida